Saludos como estan les hablo aquí de Wikileaks 5 y hoy jugaremos my hero one justice, my hero academy, la flickpunk escuela de heroes como ustedes quieran decirle les dije que le traería cada personaje, lo estoy grabando uno a uno lo estoy subiendo ustedes me entienden ya luego lo subiré de paquete jugué con esto 5 a los 5 lo subo entienden pero quiero uno que sea nada más uno solo como de con ese personaje para que lo vean ustedes me entienden no hay tanto nieta ya luego compraré la número 2 y así si dale la 3 la número 3 claro pero todavía no he terminado esta tiene el contenido que puedo subir y ya luego empezaría con la otra y con naruto por eso estoy subiendo los espectadores bueno estamos jugando online contra un tipo que no conozco un random y ya solamente haremos eso y que yo gane gracias adiós, adiós, adiós y dashi yo gane soy cheposo creo según la gente no sé jugar pero soy cheposo eso es lo que importa como dicen lo que importa es ganar no le hagan caso a eso cuando la gente usa trampa para ganar pero no es el otro no les trates eso, trampa lo que pasa es que en el juego no lo han actualizado y esos diseñadores les da te repito ya cuando el juego viejo van a utilizar eso, bueno nos dejo con el video, bye cheposo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!